y podemos ver ahí espuma en la superficie buenos días y vemos de este lado de la estructura permite el cambio del nivel del agua del río y aquí podemos ver el lado opuesto vemos que el agua aquí pues no hay burbujas y allá al fondo se ve un sistema de rejillas otros objetos antes de que el agua entre a la estructura esta es otra vista de esta obra hidráulica construida para cambiar el nivel del agua del río aguas arriba el nivel del agua es mayor la remoción de nutrientes en aguas residuales sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo esto es la presencia de nitrógeno y fósforo en las aguas residuales que eventualmente alcanzan cuerpos de aguas naturales estos compuestos requieren un tratamiento adicional previo a su descarga a cuerpos de agua no obstante pues estos sistemas terciarios tipo humedal artificial pueden ser una opción para retener parte de estos nutrientes en las aguas residuales y 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